Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Anubis. Y yo soy Marcial, bienvenidos al capítulo número 36 de las noticias semanales. En este capítulo de noticias van a hablar de los Tevarin, los cuales, pues su cultura y su raza y su manera de vivir se van a ver reflejadas en el diseño de sus naves, como es el caso de la nave de descenso en la que están trabajando, la Prowler. Ya tienen algunos antecedentes en lo que viene a ser trabajar con naves alienígenas, como por ejemplo en esta última Banu Defender, así que bueno, vamos a ver qué es lo que han hecho este equipo con esta nave. Empezamos echándole un vistazo a esta nave Tevarin, que se encuentra en el estado de White Box. Podemos ver que el tren de aterrizaje se encuentra fuera de la nave, al mismo tiempo los asientos y la cabina que también se encuentran fuera de la misma. Rápidamente nos podemos percatar de que el piloto y el copiloto van uno encima del otro. También podemos ver cómo han sacado piezas del interior hacia afuera para poder trabajar mejor, bueno, pues con ellas. Actualmente se están centrando en su mayor reto, que es unificar todas esas piezas y llevar a la nave el siguiente paso de Grey Box. Pasamos ahora a hablar un poco sobre los interiores. Empezamos por la cabina, que nos muestran que en la parte superior, que es donde está el piloto, justo detrás del asiento tenemos acceso a la sala de componentes. Esta sala, pues está preparada para que los jugadores tengan una buena accesibilidad a todos los componentes. Con tan solo presionar un botón, pues se abrirían todas las compuertas para así poder manipularlos. Podemos ver que el acceso a la cabina de piloto, la puerta, se abre y lo que es el asiento se gira hacia atrás. Se accedería directamente desde la sala de componentes que acabamos de ver. Una de las características más importantes que les quieren dar a estas naves, bueno, pues como nave alienígena, es que dentro de la cabina todo el pilotaje se produzca mediante una sola palanca de pilotaje. Es decir, un solo joystick, por llamarlo de alguna manera. Aquí nos enseñan, bueno, pues cómo pueden usar este joystick o esta palanca para hacer todos los movimientos en cualquier dirección, rotación, traslación lateral, etc. Nos dicen que es la primera vez que están trabajando en los interiores de un diseño Tevarin. Nos dicen que se han inspirado en las aves y que por eso todas estas formas tan triangulares y con estos palitos y columnas que recuerdan a ramas de árboles. Una de las sensaciones que quieren que se sienta dentro de una nave de estas es igual que si estuvieses dentro de un nido. Aquí nos muestran la sala donde van a estar hasta cuatro personas listas para el combate y cómo se abre la puerta de salida al exterior, que sería de manera similar a la de la cabina. Bueno, y pasan ahora a enseñarnos el resto del interior de la nave en lo que viene siendo, bueno, pues lo que es la geometría interior. En la parte trasera podemos ver ocho asientos para las tropas y una escotilla trasera. Pues bueno, el mayor trabajo que tiene esta parte es que tanto los asientos como la escotilla tengan una funcionalidad apropiada al rol que va a desempeñar esta nave, que bueno, como ya sabéis que es una nave de descenso de tropas. Una vez que solucionen los problemas con la geometría interior, pasarían a trabajar con un set de materiales interiores, los cuales pues suponen otro gran bloque de trabajo en el que tienen que combinar skins, colores y texturas para que tenga un aspecto alien y al mismo tiempo quede increíble, ¿no? Nos confirman que la iluminación de la sala de motores está finalizada. Este fragmento donde nos lo muestran, pues nos va a servir para hacernos una idea de cómo va a quedar la nave terminada con toda su iluminación. Bueno, pues vamos a cambiar radicalmente de tema para hablar, bueno, porque ya sabéis que en todos los videojuegos lo que son las herramientas es una parte vital, o sea, es una parte muy importante en lo que es el desarrollo. Así que bueno, vamos a pasar a hablar de algunas de ellas. Podemos empezar diciendo que, bueno, cualquier programador o empleado de CIG tiene que trabajar con un número enorme de herramientas diferentes, de las cuales, bueno, pues algunas las han creado ellos mismos, sus ingenieros, y otras pues los propios equipos individualmente. En cuanto a la clasificación de herramientas, tenemos dos partes importantes. La primera de ellas es referente a las herramientas que tratan con el motor gráfico, con lo que es el editor en sí. Estas herramientas de editor de motor gráfico les permiten a todos los desarrolladores unificar todo lo que tienen trabajado sobre Star Citizen para poder crear ubicaciones impresionantes alrededor de todo el universo. La segunda parte la denominan herramientas genéricas, las cuales se utilizan, bueno, pues para eso, ¿no? Para cosas más genéricas, para gestionar flujos de trabajo. Se pueden hacer test, reportar crashes, ¿no? De lo que es el juego, etc. Nos ponen un ejemplo, algo más específico de este grupo de herramientas, la herramienta CopyBuild, o CopyBuild, como queráis pronunciarlo. Bueno, en la cuesta, la cual, esta herramienta es usada por muchos desarrolladores a diario para copiar lo que son las builds desde el sistema de builds, valga la redundancia. Y bueno, este sistema que está ubicado en Austin, Texas. Otra herramienta es el Data Forge. Con esta herramienta se les permite a los desarrolladores tener acceso a, digamos, archivos maestros y archivos variados. Estos archivos, ¿qué es lo que tienen? Pues tienen todas las configuraciones de todos los diferentes elementos que podemos encontrar en el juego. Otra herramienta de la que nos hablan es una que ellos han llamado Starlets, ¿no? Algo así. La cual sirve para gestionar las texturas dentro del juego. Esta herramienta, en un futuro, se conectará directamente con el editor, permitiendo al equipo lo que se regentan las diferentes texturas directamente en el cliente. Lo cual tendrá, bueno, pues un gran impacto a la hora del desarrollo del juego, del trabajo, etc. Pasamos ahora con la herramienta Graphic Feature, la cual compara dos imágenes parte por parte, creando un mapa. Esto les permite detectar las diferencias entre ellas, a nivel de píxeles, claro está. Aquí vemos los diferentes mapas generados, mediante los cuales se pueden ver dichas diferencias. Esto les es útil a los desarrolladores para hacer secuencias de imágenes usando Megamap. Esta herramienta es muy rápida, capaz de hacer 180 test en cuestión de un par de minutos. Una vez hechos todos estos test, se pueden detectar errores que no se perciben tan fácilmente. Aplicar el equipo los cambios en el código y volver a pasarle el test. En el hangar nos hemos percatado de un detalle dentro de este ATV, que, bueno, nos hemos dado cuenta de que Zik nos intenta ocultar algo. Os lo dejamos aquí. ¿Qué será? Si alguien sabe lo que es o alguien puede leer lo que pone ahí, que lo comente o lo diga en los comentarios. Señores, y en más, hemos terminado este episodio de noticias. Esperamos que os haya gustado. Déjanos un like si te ha gustado el vídeo. No olvidéis tampoco suscribiros al canal para ver más contenido de este tipo y activar la campanita. Ya sabéis que si le dais a la campanita os avisará cada vez que subamos un vídeo. Muchas gracias, como siempre, a nuestros Patreon, los cuales nos dais la vida para este nuevo próximo evento de la CitizenCon. Bueno, señores, y sin más, nos vamos a ir despidiendo. Se despide el ciudadano Marcial. Y el ciudadano Anubis. Nos vemos en el universo. Chao. Muy buenas, ciudadanos. Después de hablarlo mucho con Chris Rovers y meditar sobre el tema, hemos decidido que todo ese dinero extra que hemos obtenido, gracias a vosotros y el desempeño y ese fanatismo que tenéis con el juego, hemos decidido gastarlo en la creación de un nuevo equipo. La cuestión es que los tengo justo detrás mía y os voy a pasar a presentároslo, pero no creo que os guste ni un pelo el trabajo que hacen. Así que nada, no os va a gustar, no os va a gustar. Hola muchachos, mi apellido es Jack y mi madre decidió ponerme Daniel. Así que ahora pues tengo problemas con el alcohol. Bueno, a lo que vamos. Tengo a mi equipo justo aquí detrás y el trabajo que hacemos es retrasarlo todo. Somos el equipo oficial de retraso. Trabajamos en todo aquello que sea posible para producir herramientas que produzcan a su vez retrasos. ¿Y cómo se hace? Pues no es nada fácil. Tenemos que ir jodiendo todo el trabajo de los demás. Aquí os voy a poner unos ejemplos. Pues a ver cómo se la lío a este tío. A ver, le meto un código por aquí. Y ya está, retraso creado. Nuestro trabajo consiste en retrasarlo todo. Ya no solamente tiempo de lanzamiento, sino también tiempo de carga. Si puede tardar más, pues que tarde más en cargar. Para eso nos pagan. Digo yo que algo habrá que hacer, ¿no? Pues joder el código. Y no os creáis que es fácil, ¿eh? Mira, a ver, yo toco por aquí y... Uy, se me ha quedado pillado esto, ¿eh? La he liado, ¿eh? A ver... Mira, aquí. Agrego esta foto, que no tiene que ir ahí, ¿entiendes? Y entonces se crea un conflicto dentro de lo que es el programita. Y rápidamente, pues, se lía de la parda. Porque ya sabes que como algo se rompa en Star Citizen, todo cae en cadena. Ah, mira, aquí le damos a este botoncito. ¿Eh? Cargar. Y ya hemos cargado un bug. Ahora cuando venga el siguiente trabajador, pues se encontrará con este problema. Y no sabrá dónde está la solución, porque se lo he metido yo, ¿entiendes? Y así funcionamos. Vamos yendo a cada departamento y lo vamos estropeando todo. La prima está en 11 meses de retraso. Si superamos 11 meses de retraso, pues cobramos... No hace falta que hables de la prima de trabajo por retraso, hombre. No hace falta. Ya lo digo yo. Si llegamos a un retraso de 11 meses, pues cobramos 100 pavos más cada uno. Bueno, ya os avisé, ciudadanos. No os iba a gustar nada este nuevo equipo, pero en algo había que gastarse el dinero. ¿Qué pensabais? ¿Que lo íbamos a gastar en regalar los naves en la city, dicen, con camisetas, sudaderas o cosas de esas? No. Es mejor gastarlo en un equipo de retraso para tener justificación de todos los retrasos y echarle esas culpas a alguien. Necesitábamos un cabeza de turco y por fin lo tenemos. Así que no os lo toméis a personal ni a nada malo, pero bueno, tenemos las espaldas cubiertas gracias a vosotros. Así que chicos, nos vemos en el próximo episodio.